Con el de cita de sus compañeras. Máxima atadora de toda la competición. Ahí está, y ahí empieza con su primera canasta, este 2 más 1. Alba Torrens, que bueno, es que parece que no tiene ni principio ni final. Siempre está intensa, siempre está en los dos lados de la pista. Y de momento, pues jugando ahí cerca del área, se acaba. El juego del equipo, las pivots españolas un día más, tienen que estar muy intensas porque el poder de este equipo también es interior. Montañana jugando por fuera, vamos a ver si se levanta la pívota española. Buscando también todo el jugo, pero Sancho Little dentro. Bueno, canasta de Sancho Little, 4-7. Los primeros, la pivot polaca, Swirowska por fuera. Ahora jugando dentro, fuera con Sibalska. Otra vez Sibalska, se levanta el de 3, lanzamiento. Canasta, triple de Polonia. Katarina Sigalska. Nombre, como vemos ahí, complicado de bronce. Se levantaban a Cruz, no entra el lanzamiento. 9-9, 5-0, 3. Hasta el primer cuarto, sube Yashikalska el balón. Por fuera, la pedía Agnieszka Sot. Ahora, jugando de dentro, fuera, Polonia se levanta al final. Smolik de 3, dentro. Otro triple de Polonia, ruge. Este es Podek Arena de Katowice. Vamos a ver cómo asumen las jugadoras españolas, sobre todo. Señalaron ahí la falta personal favorable a la selección polaca. Mandando en el marcador, 4-30 por jugar en el primer cuarto. Ese balón que llegó a puntear. Silvia Domínguez, 2 contra 1 sobre Evelin Cobrin. No puede ser, quedábamos 2 contra 1. Le dejemos libre la línea. Franke ha faltado más aportación de otras jugadoras. Sí, yo creo que, por ejemplo, Ana Montañana tiene que aportar más en esa posición de 4 abierto. Y las exteriores, pues tienen que acertar más el tiro de fuera. Otra vez, Sancho Lidl que recibe dentro. 9 puntos ya para ella. Y esta es la jugadora que queríamos ver. Segundos, va a aguantar la posesión. Hay 3 de diferencia con el reloj de juego. La busca por fuera, Babica. Se hace un lío con la balón. La busca de la agamito. ¡Qué madre mía! ¿La da canasta o no? Sí la da. Canasta de Malgorzata, Babica. Pero que el árbitro que le ha pitado, vamos a ver. Tenía sí, sí, sí la ha dado. Porque se lo ha dicho el ortoárbitro. Porque él, claro, no se esperaba que fuera a meter. Y ni siquiera estaba mirando al aro cuando el balón ha volado. Estaba mirando al jugador y señalando la falta. Porque la mandarina que acaba de meter, pues lleva a lo día. Es el lanzamiento de Babica. El tiro libre adicional también. 1-0-7. Vamos a ver si a tiempo de lanzarla. Le ha parado. Se juega el triple. ¡Vamos! ¡Qué buena! Triple de Laia Palau desde el medio campo. Se levantó la playmaker española para anotar, para mí, la canasta del torneo hasta el momento. Sí, de momento sí, qué barbaridad. Además, importante porque ellas venían de tener muchísima suerte en la anterior jugada. Y es importante esa canasta de Laia Palau. Primero porque deja el marcador empatado. Y yo creo porque España también necesita, pues eso, ¿no? Tener un poco de suerte y darse alguna pequeña alegría. Porque fíjate en esta canasta. Vemos acción repetida. La canasta de Babica. Y ahora, ahí la vamos a ver. La acción de Laia Palau. No se la pierdan, fíjense. Pero además limpia, ¿eh? ¡Pum! Perfecto el triple de Laia Palau. Lo ha visto, ¿eh? Lo ha visto porque se ha quedado así. La pobre que no se ha puesto muy contenta. Se nota que... Se mete anímicamente en el partido, ¿no? Le pedía a José Ignacio Hernández tranquilidad en el juego de ataque. Es lo que tiene que hacer. Balón por fuera para Elisa Aguilar. Buscando... Bien, juega un trepibos. Lucy Pascua. Habla ese balón que no entra. Rebote que pelea Marta Serabai. El triple de Elisa Aguilar. ¡Vamos! ¡Triple! ¡Triple de Elisa Aguilar. España se pone por delante. 20-20. De nuevo, buscando a Montañana. Jugando otra vez Laia Palau. ¡Qué bien! Buena asistencia para Lucy Pascua. No entra ese balón que sigue peleando. Lucy Pascua. Y al final, Belín Cobrin ahí protestaba. El balón va a ser para España. 20-23. Vaya pase sin mirar de Laia Palau. Amagando. Es una pena que no nos lo vayan a repetir. Pero el fallo de Lucy Pascua una vez más debajo del aro. A las pivots españolas, a la suplente, les cuesta muchísimo anotar la asistencia. Vamos, el pase de Laia Palau ha sido espectacular. Balón que tiene en sus manos Marta Sargai. La recibe Lucy Pascua por fuera para Laia Palau. ¡Qué bien! Otra vez la acción con Laia Palau. Canasta de Lucy Pascua. Primeros dos puntos para... Posesión alemana, atención. 6-5. 4. Paulak por fuera para Mowlich. Justo dando el tiro. Buen movimiento de Mowlich. Canastón del Zvieta Mowlich. Es una pena porque... Buen movimiento, ¿eh? Sí, es una pena porque ha sido una buena defensa de España, incluso al del final. Pero es un movimiento individual. Fantástico, muy buena ganasta. Busca la réplica de España rápido. Lucy Pascua saca la falta personal. Se quedó con una pequeña, con Paulina Paulak y... Mezca shot. Bien ahí, Sancho Littel interceptando ese pase directo al aro. Falta. Canastón de Sancho Littel. Espectacular la intensidad defensiva. Es que cualquier balón que pase cerca de ella es susceptible de acabar en contraataque. ¿Y cuánto? Distribuyendo el balón para generar desventajas, para tener mejores acciones del tiro. España también. Parece en una zona dos, tres. Pues vamos a vivir con intensidad estos últimos tres minutos del segundo, cuarto lanzamiento que no entra. Rebote que tocaba Ana Montañana. No se atreve Belín Cobring con el lanzamiento de dos. Balón en las manos de Paulina. Paulak por fuera. Jugando con Bavica. La rotación exterior de las polacas. El triple que no entraba de Paula. Y otro rebote en ataque para Polonia. Triple. Mowlich tampoco. Y otro rebote para Polonia. Cuatro opciones al final. Ahora se queda Cobring con Silvia Domínguez. Y ahí hay muchos centímetros, casi 30 de diferencia en estas dos jugadoras. Fácil la elección. Botando Montañana, que no se corta un pelo a la hora de subir el balón. Lo hemos visto ya en varias acciones. Peta. Bavote de Alba Torrens. Lo celebraba más Silvia Domínguez que Alba Torrens porque ese pase es de los que gusta. España tiene que buscar esas jugadas en transición o cuando menos ataque. Ganación de Paulina. Paulak. Vamos a ver qué último ataque va a ser para España. 3-1, 3-4, 16 segundos. No tiene en sus manos Silvia Domínguez. Botando el balón. La playmaker española bloquea Sancho Litel por dentro. Corta a Alba Torrens. Ahora pasa dos. Acción. No malaba. Levanta Sancho Litel. Dos más uno para España. Dos más uno para Sancho Litel. En esa acción otra vez. La segunda vez que lo hacían. La puerta atrás. Para Alba Torrens. Esta vez vemos ahí la acción repetida. Falló ahora pasado. Rebote en ataque para Sancho Litel. Y ahí sí. Esta vez la pivot. Jugando Polonia. Balón para Agnieszka Schott. Defendida por Alba Torrens. Monetando con Mowgli. Transición exterior de Polonia. Lanzamiento de Agnieszka Schott. Canasta de tres puntos de Agnieszka Schott. Estático. No esto que es ni una cosa ni otra. Este 5-0 de parcial de salida en el tercer cuarto para Polonia. Balón. Venga. Que tiene ya cuadros por acá. Robo. Y vaya palado. Suele rápido. Va a ir directo al aro. La base española. Canasta de la haya palado. Inaugura el marcador de este juego. Es espectacular. Botana ahora Polonia un poquito peor. Eso sí. Belín Cobrín. Defendida por Sancho Litel. En las manos lo tiene Schott. Surauska por fuera para Cobrín. Otra vez de dos. Contro. A la media vuelta. Qué barbaridad. A las don de Belín Cobrín. 14 puntos. 11 rebotes. Ya para ella. Auténtica colosa en la pintura croata. Es la mejor jugadora de este equipo. Promediaba 11 puntos y 6. Con rebotos y medio. Muy lejos de esas cifras. Otro error. Error de Montañana tirando de fuera. Yo creo que no está mal hecho el tiro. Pero España como se descuide. Y espero que no entre este triple. Me equivoqué. Y esa canasta que es de 3 puntos. Atención. Vaya comienzo. El triple de Paulina Paulak. Y el parcial que es de 10 a Schutovska. Se lo deja Paulina Paulak. El lanzamiento de Agnieszka Sot. Madre mía de mi vida. Canastón de Agnieszka Sot. Con una mano en la cara. Casi con un ataque contra la zona. Vamos a ver si le aporta a España lo que se necesita de ella. Sobre todo. Capacidad para romper las defensas. Y anotación un poco desde fuera. Se levanta ahora Agnieszka Sot. Es el lanzamiento. El soporte rebote para Evelyn Cobrín. Canasta de Polonia. 16 puntos. 13 rebotes para esta jugadora. 4-6-4-3. Manda Polonia. Balón para Alba Torres. La pide Silvia Domínguez. Defendida. Se había quedado con una jugadora más ante que ella. Y pedía ahí falta personal. No la señalan. Balón por dentro para Evelyn Cobrín. Dentro. Corre. Corre. Canasta de Evelyn Cobrín. A la segunda. Balón ya para Polonia. La tiene Mowlik. Buscando a Evelyn Cobrín otra vez. Y se va a levantar. No puede ser. Por favor. Y falta en el rebote además. Canasta de Evelyn Cobrín. 20 puntos. 13 rebotes para esta jugadora. Ayer hizo un buen partido. Acabó con 16 puntos. Y 9 rebotes. Pero muy lejos de las cifras que está registrando hoy. 20 puntos y 13 rebotes en este tercer cuarto. Una auténtica pesadilla para España esta jugadora. De Montañana. Urgentísimamente además. 50-45. Elisa Aguilar votando. Por fuera para Marta Sargay. Se levanta de 3. Qué desastre de acá. Ese balón. Mal ataque ahora de España. Intenta robar Marta Sargay. Balón para el Laya Palau. Buen roba ir de Marta Sargay. 1'58 en este tercer cuarto. 50-45. Elisa Aguilar. Para el Laya Palau. Tira. Elisa se levanta de 3. ¡Vamos! Triple de Elisa Aguilar. 50-48 con esta canasta de 3 puntos. Elisa Aguilar ahí tirando de experiencia para meter. Su punto número 6 en este encuentro. 1'35. En las manos la tiene Scoble. Llega. Llega. Vamos. Y Cobriem roba al Laya Palau. Otra vez espectacular. Balón para el Liza Aguilar. Para, para, para. Se va a parar. Para, para. Está con Chivasga. Por fuera para Luz y Pascua. Amaya es el banquillo que pide que pare en el juego. Recordemos que está tocada a Maya Valdemoro. Esperemos que pueda jugar en los próximos encuentros. Buena acción ahí de España. Canasta de Laya Palau. Canasta para empatar el partido. Buenísima. Estadística sumada al que no sale en papel. Es de MVP por lo menos. Elogiendo ahí a Luz y Pascua. Cuando ya tenemos en juego en marcha este último cuarto en directo. Enmarca TV con el baloncesto femenino. Triple de Sargay que vuela adentro. Magnífico. Triple de Marta Sargay. Para abrir. La tiene ahí Evelyn Cobrin. Ojo que juega, que sabe jugar de cara. Y tiene ese tiro. Le dejó un metrita a la montañana. Sí, sí, pero vamos. Tampoco hay confianza mucho. La tiene Pauta que en las manos. Cambio ahí. Defensivo de España. Luz y Pascua adentro. Balón para. Kaczmarski. Canasta de Polonia. La primera en este último cuarto. Esa mala defensa del bloqueo de continuación que genera esa ventaja. Que Cobrin hace muy bien. La pivot excedente pasadora también. Y canasta de Polonia. La tena a la Torrens. Debajo del aro. Posteando. Se gira sobre sí misma. Lanzamiento de canasta. Adentro. Es que hace de todo. Es que sabe jugar al post que se ha dado a jugar. En todas las. La tenía sola en el triple. Que a pies quietos. Pues son tres puntos casi seguros. Cuando por fuera Polonia babica se la dejaba a Evelyn Cobrin. La gran estrella de Polonia. Veinte puntos. Qué bien. Por Luz y Pascua. El rombo para España. Contra la que Alba Torrens atabla dentro. Canasta importantísima de Alba Torrens. 52-57 con esta acción. Dio Luz y Pascua los dos lanzamientos. Sonidas que ha habido en el campeonato. Habla ni gol sin ningún minuto en este partido. Y el triple de Zurauska que ahora entra. Triple de Zurauska que quiere ponerle todavía un poquito de picante al partido. No se rinde Polonia ante sus aficionados. Polonia que ya está clasificada para la siguiente fase. Y que pelea por ese segundo puesto del grupo C con España. Alba Torrens votando. Elisa Aguilar se levanta de tres. Triple. Triple de Elisa Aguilar. 5-5-6-2. Defensa de España. Defensa zonal. La comiendo triple. Canasta de Paulina. Paula. Canasta de tres. Polonia a base de triple. Buscando la reacción. Y Sancho Litel. Espectacular hoy debajo de los hoy a 5 minutos. España buscando sumar su segundo triunfo en este de los básquet. Ponteaba el lanzo. Sancho Litel lucha. Y Marta Sorgay. Roba Elisa Aguilar al final. Balón para España. Elisa se planta. Lanzo de gol. Perfecto. Perfecto. Dentro. Gana está de Elisa Aguilar. Fuera por faltas. Como lo hemos comentado antes. Venga. Para. Y ahí se va a quedar en esos 20 puntos. 13 rebotes. Alba Torrens corriendo en la pista. Muy bien. Balón para Ana Montañana. Poniendo un poquito de pausa. En este encuentro que va a suponer la segunda victoria de España en el Eurobasket de Polonia. Sancho Litel de espaldas. Qué facilidad. Alba Torrens. Sancho Litel espectacular de movimiento de Belín Cobri. Sí. A ella las ha dejado sin una referencia clara. Sobre todo para Sancho Litel ha venido muy bien para poder hacer su juego. Y a ella les ha dejado sin una referencia clara. España pasa dificultades contra esas pivots. Pero se tienen que acostumbrar porque por Europa hay muchas chicas de ese nivel. Y otro triple. Otro triple de Laia Palau sobre la bocina. Qué forma de cerrar esta victoria de la selección. Espectacular el conjunto de José Ignacio Hernández. Y espectacular Laia Palau. Vamos a ver. Sí. Vale. Sacan hasta. Qué bárbaro. El lanzamiento de tres. Es el segundo que consigue en este partido. Sí, sí. Exactamente igual Laia Palau. Joder, eso no. Otro euro. Otro euro. Nos lo comentaba uno de los descartes, Cristina Uiña. Entrenó con ellas toda la preparación. Puf, magnífica las dos. Limpias. Y yo, no sé, Mil Palacio o algún jugador así, ¿no? Que se destacara por ser especialista. Mil Palacio en la NBA, evidentemente. Pero yo meter dos canastas, la misma jugadora, para cerrar. Tenemos la cara de José Ignacio Hernández. Para cerrar levemente. Eso sí. Hay un poquito más.